Es inevitable pensar en ti, es inevitable reconocerte, es inevitable poder vivir y frenar las ganas de no sentir. Es inevitable subir al cielo, es inevitable caer sin tregua, es inevitable romper el hielo, que corra el fuego por mi cabeza. Te espero, y si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche, echándote de menos, echándote de menos. Se fue, mi amor, pensando que no me quería, se fue, mi amor, pensando que todo es mentira, se fue, pensando que solo me hizo vivir.